Mis amigas y amigos, bienvenidos al club. Está la música altísima, así que aquí voy nuevamente, si quieren mirar mercancía con voz de ardillita, ok. Vamos a empezar, aquí en la Ross está ahorita este suetercito por $17 dólares, vean pantaloncito hay siempre bastante, esto es como tela que estira o más bien, sí que estira, por $10 dólares la marca es Viziel, creo que yo tengo una televisión que es de esa marca, vean sale muy pero muy buena esa marca, se la recomiendo si van a comprar una tele, esta es marca Zong, tiene aquí arriba elástico y en la parte de abajo también tiene su elástico por solamente $13 dólares, están para las que les gustan las rositas, como para una muchachita o una, ya sé, si les gusta la ropita así, $14 dólares, esta tiene su moñito aquí, las tienen en todos los tamaños, menos extra grande y aquí tienen estas con cerecitas, esta es de $13 dólares, en chico y mediano, vean si ya de plano les gustan los pantalones rotos mis amigas, aquí están estos de la marca VIPG por $14 dólares, tienen tanta cosita bonita, nada más que casi siempre andamos en la misma sección, $11 dólares por este, es un set así, súper delgadita la tela, vean nada más, están ahorita en el lado de la ropa de Juniors, por eso es que la ropa está súper pequeñita, y vean estas cosas, estos tienen chico, no, mediano y grande, es un set de Bob Esponja, por $25 dólares, este tiene su chorecito y su suétercito, igual estos, chorecito y suétercito por solamente $19 dólares, vine a buscar unas poquitas de toallas que me encargaron de la rosadita, pero saben qué, la costa aquí no tienen con cuadrilito chiquito, así que les enseño cortinas, vean aquí están estas, son blackout, así que si quieren tener su casa oscura, estas están perfectas, súper largas, déjenme doy la vuelta, para que puedan verlas, vean, son de $30 dólares, son dos panels, que vienen siendo estas dos cortinas, en como navy blue, luego aquí están estas, estas son más como transparentitas, estas son cuatro panels, por $25 dólares, y luego aquí están estas, en amarillo, de la marca Jessica Simpson, por solamente $14 dólares, y estas son, estos son dos window panels, así que son dos cortinas, y estas también, de la marca Soho Loft, cuatro piezas, por el bajo precio de $15 dólares, no es nada, voy a tener que colgar todo, aquí está esta, estas son cuatro piezas, vean nada más, qué bonitas, me encanta lo grisecito, es un color que le va a todo, estas son de $20 dólares, creo que alguien le pegó una etiqueta aquí, no, si dice que son de $20 dólares, bueno, seguimos, estas rojas, que están aquí de $17 dólares, Style Sanctuary, y son dos cortinas, estas están bellas, vean, como en doradito, para todas las que les encanta, el color dorado, en su casa, $30 dólares, son cuatro cortinas, y, uh, estas también están preciosas, igual $30 dólares, aquí está el precio, y son cuatro cortinas también, y ya si definitivamente les gustan nada más, colores blancos, o colores muy seguros, como este, son de $15 dólares, y son, ¿cuántas cortinas?, dos panes por $15 dólares, súper baratas, me gusta a mí comprar más a las que traen cuatro panes, porque así no tengo que andar buscando la otra similar, vean, esta es de $20 dólares, es que todas las cortinas que compro, tengo que tener cuatro idénticas, así que prefiero más la de cuatro panes que la de dos, vean, hay bastante, esta es mi tienda favorita para eso, para comprar cortinitas y cosas así, miren, aquí se coló una cortina para el baño, con negro y plateadito, con sus ganchos por solamente $10 dólares, esta dice que es metálica y es resistente al agua, así que no ocupan la cortina plástica que va en la parte de abajo, aquí está esta otra, estas son cuatro cortinas, en blanco y plateadito, por solamente $17 dólares, les enseño una más y seguimos a otra sección, estas rosaditas por $25 dólares, son cuatro de ellas, mmm, bueno, una más, y estas rojas, que son cuatro panes también, por $28 dólares, miren, aquí están estas Juicy Couture, de solamente $23 dólares, no entiendo por qué ponen la música tan alta, para que se emocione más uno y compre más, ¿verdad? Vean, aquí está esta, solamente $5 dólares, estas son las cortinas para el baño, a mí me encanta comprar así, cuando vienen ya todo el set completo, o sea, la cortina de plástica, la de ganchitos y la de tela, por $13 dólares, este Madden, vean, esta también está bella, un azulito navy, esta es de $14 dólares, les voy a enseñar esta otra de Sting Madden, por $13 dólares, el set completo, y creo que nos vamos de esta área porque la música, la verdad, está súper alta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mis amigas, voy rumbo a las bolsas, pero vean las cositas que me voy encontrando por el camino, tenía que enseñárselas, estos son de la marca Carter, y son de $7 dólares, son 1, 2, 3, 4 pañaleros, parece que les dicen, vean, aquí están estos Lady Laf, ¡qué preciosura! vean nada más, $15 dólares por estos, estos son de 0 a 3 meses, un vestidito bellísimo, en tamaño 3D por $13 dólares, se miran muchas ropitas, es súper baratita, $4 dólares por este, la marca es Bon Bebé, y luego aquí están estos de la marca Koala Baby, de 0 a 3 meses, por solamente $8 dólares, Baby Kiss por $6 dólares, vean esta bellecita, estos casi siempre están incluidos su falzoncito, aquí está en la parte trasera, por solamente $10 dólares, original estaba en $15, y vean, este es de perrito, vamos a mojarlo para acá, se me hizo precioso, por la chaquitita que trae, vean, solamente $15 dólares, original estaba en $22 dólares, trae su chamarrita, Tommy Hope Figure, trae esto, una camiseta y luego este, $13 dólares por este, creo que me lo voy a llevar, ya saben, pregúntenme si les gustó, este está precioso, mucha ropita así, ya está, en esta preciosura de bebé, también de niñito, de 0 a 3 meses, por solamente $15 dólares, vamos a ver estos de aquí, $10 dólares, marca Gerber, $5 dólares, no, son $6 dólares, en unos cuantos más y nos vamos a la sección de niños, este es de solamente $12 dólares, original estaba en $17, es Nike, y luego 5, tamaño 5, también rebajado de $15 dólares, a solamente $14, de su vestidito y su chalequito, marca Oscars, de $15 rebajado a solamente $10, hay bastante ropa rebajadita, este es también un Nike, con su pantaloncito y su camiseta, pero creo que este, aquí está el precio, de $17 a solamente $12 dólares, creo que también esta es muy buena oferta, es en 3 meses, buenísima la oferta, les digo que esto es la búsqueda de un tesoro, mis amigas, andamos nada más mirando, a ver que nos encontramos, y de repente le pegamos al borde, $11 dólares por esta, el otro día me dijo una señora que ya no tiene la paciencia de hacer esto, mis amigas, de andar buscando, y vieron que a mí me encanta, $7 dólares por este, me encanta andar buscando especiales, me emociona cuando encuentro algo bello, vean, para niñito en 9 meses, $20 dólares marcadidas, ¡ay, qué bellos! pañaleros de la marca Harley, por $13 dólares, vamos a retirarnos un poquito de la bocina, estoy mirando mucho, marca Chamberlain, vean, este es Nike, $11 dólares por este, no está rebajado, déjenles enseñó, ay, los camiseta de la marca Chamberlain, $13 dólares por este set de 3 meses, y son marca Nike también, creo que por aquí estaban los Chamberlain's, vean, se me hacen preciosos, $13 dólares, son 3 piezas, y ando buscando el tamaño, pero no lo encuentro, 0 a 3 meses, están preciosos, me encanta, creo que estos son navidades, si es nada más como un onesie, en todo negro, 9 meses por $8 dólares, y vean, estas preciosuras también, $13 dólares de la marca Puma, es de 24 meses, o sea, dos añitos, boxers, bastante boxers para niñito, pero sí que los tienen en todos los tamaños, $8 dólares, estos son un puño, mis amigas, ah, no, son varios ganchos, estos son de $3 dólares, más bien son $3, de $7 dólares, no, mis amigas, aquí ya, yo creo que voy a cortar el video, tres boxers de la marca Puma, de tamaño $6 a $7, por solamente $9, no, $6.50, original estaban en $9 dólares, como que me quiero llevar esos también, pero la verdad, yo me quiero llevar todo, bueno, vamos a ver las bolsas, ok, y creo que a lo mejor ya nos vamos, porque me la he pasado todo el día afuera de la casa, y me regañan porque ya no salgo de las tiendas, mis amigas, no se salgan todo el día, quiero andar ahí, o aquí, mucho zapatito, vean, estos guías son de mujer, ahorita están en el hogar equivocado, pero acabo de ver que están llegando bastante, $40 dólares, y son tamaño $7,5, me los llevé, para dejarlos en el lugar de a la sección de mujeres, tristemente, están súper bajos en bolsitas, así que vamos a los zapatos, vean, pasando por los cintos, me encontré este de la marca Michael Kors, en mediano, con su MK súper grande, yo sé que les encanta, es negro, mis amigas, y es de solamente $20 dólares, ¿me entienden? Seatcase, los he mirado por varios lugares, así, este es chico, en tamaño chico, y es de $13 dólares, delgaditos, los cintos, Tommy, siempre encontramos aquí, $13 dólares por estos, y parece, no, pensé que este era otro Michael Kors, pero es un bebé en tamaño grande, todo negro, vean, ya ando aquí, en los zapatos, y están estos Calvin's, que no había mirado antes aquí, en solamente $33 dólares, y estos son rojos, rojos prendidos, mis amigas, veo que los tienen en diferentes tamaños, que son estos, van a ser Sperry, en 8 y medio, también tienen estos otros, de la marca Calvin, son en tamaño 10 de $35 dólares, todo negro, y ando en los tamaños más pequeños, estos dos ya los hemos mirado, marca Goodyear, por $17 dólares, en 8 y medio, Mark Fisher, vean que belleza, $28 dólares, oh, tiene doradito, me encantan, y estas botitas, por $40 dólares, son marca Guess, en 8 y medio, negras completamente peluditas, se está llenando, mis amigas, ya viene la gente, y ya voy a salir corriendo yo, 7 por, $30 dólares, y estos son Michael Kors, con poquita plataforma, yo vengo tempranito, cuando no hay nadie, porque si no, me desespero, 7 y medio, en $40 dólares, Seacase, and Klein, 9 por $30 dólares, estos pumas, están preciosísimos, y ya se los he enseñado, varias veces, pero cada vez que los veo, se los enseño, porque me encantan, creo que mis amigas, aquí les dejo este videíto, nos vamos, estos también, ya los hemos mirado antes, son 6 y medio GBG, y no tienen precio, y no tienen precio, , ni no tienen precio, ni no tienen precio, x y Gracias.